Nos encontramos en Salfaterama, estreno para Expediente S, película japonesa del año 2008 llamado El Clon Regresa a Casa del director Kanji Nakajima, el mismo de Hako y Fe del año 94 Amigos míos, esta película es importante, cuando la vi no pude menos que reconocer que estaba ante una obra maestra y un verdadero ensayo espiritual sobre el yo muchas preguntas, mucha literatura habla acerca de qué somos nosotros pero esta pregunta, perdón, esta película va mucho más allá porque la pregunta, la incógnita, el cuestionamiento que plantea es quiénes somos en realidad tenemos este par de hermanos gemelos que ya en sí son un misterio para la ciencia dos seres humanos salidos de un óvulo que se ha partido en dos crea dos personas genéticamente iguales pero a veces con gustos diferentes ¿son la misma persona duplicada o son dos personas completamente diferentes criados bajo el mismo techo? La ciencia aún no se pone de acuerdo pero la pregunta que hace esta película es ¿y qué es de un clon? si un clon es como un gemelo tuyo porque genéticamente es lo mismo espiritualmente es la misma persona o es otro o es alguien que solo lleva tus recuerdos pero que tiene otras vocaciones, otra inclinación y que incluso podría preferir cosas que tú no pues bien, esta película del año 2008 llamado El Regreso a Casa del Clon habla precisamente acerca de este par de gemelos amigos hasta decir basta hasta que un día uno de ellos muere a causa de un accidente ojo que la película va a tornarse en un grado de complejidad excelsa uno de los hermanos muere y no es el que se está ahogando muere él, aquel que lo fue a rescatar atención con esa herida en la mano pues el que alcanzó a sobrevivir el que se está ahogando primero va a tener siempre en su mente el recuerdo de su hermano con el que no pudo crecer junto pero cuando el tiempo pasó él decidió ser un astronauta olvidarse de todo esto y abandonar la tierra siempre con la herida de un hermano que trató de rescatarlo pero que murió en su lugar en su lugar, fíjense este hombre sigue viviendo por los dos por él y por su hermano muerto y todo lo que vimos era un sueño de recuerdo todo pasó en realidad antes de esta misión espacial más complejo aún este hermano gemelo el sobreviviente producto de un accidente en plena órbita a la tierra muere y por una disposición legal él había permitido que si en caso de que él muriese en el espacio pudiese ser clonado para poder vivir aún junto a su familia junto a su esposa e hijo comienzan a clonarlo vuelven a reconstituir al hombre con los mismos recuerdos antes de partir al espacio para ocupar el lugar que tuvo el humano anterior junto a su esposa e hijo he ahí el clon es la misma persona esa persona es también hermano de su hermano gemelo que murió por tratar de rescatarlo fíjate que la película da una respuesta mira y en un sueño se encuentra con su propio original y le hace un funeral muy personal atención escúchame bien esto es un regalo de la literatura védica que he leído durante mi adolescencia una vez un sabio le preguntó a uno de sus alumnos si yo de una vela de la llama de una vela saco otra llama esa otra llama es la misma o es otra la respuesta correcta es es la misma y es otra es la misma porque tuvo su mismo origen pero es otra escúchame bien porque las personas nunca son la misma jamás de un segundo a otro simplemente nos recordamos y tratamos de detener como una fotografía el tiempo pero todos somos todos diferentes y todos somos manifestación al mismo tiempo al mismo tiempo de la misma cosa un clon un segundo clon que ya no tiene la marca de herida en la mano y que cuya esposa ya no lo reconoce porque claro la copia de la copia de la copia terminó dando una persona completamente diferente y este segundo clon se encuentra con el clon el cadáver del original y el cadáver de su hermano que trató de salvarlo entre todos ellos hará la más que necesaria pila funeraria mental y este hombre habrá descubierto en su entrada al nirvana que es diferente pero que al mismo tiempo es el mismo porque eso se trata de la vida amigos míos tú y yo somos en un sueño diferente pero en la realidad somos la misma cosa Salfaterama para hoy el regreso a casa del clon